Mamá. Dejar a mi mamá. Señora. Explícale a ella o también la meteremos en la cárcel si trato de ayudar al criminal. ¿Por qué la llamas criminal una y otra vez? ¿Qué ha hecho? Ella ha asesinado. Mamá, ¿qué está diciendo? Mamá, esta no es la verdad. Una segunda a Annie. ¿Cuyo asesinato? Un chico llamado Vicky. La tía no puede hacer eso. Conozco muy bien a la tía. Ella no puede hacer eso. El tribunal decidirá que, llévatela. No. No. No dejaré ir a mi mamá. Annie, Annie. No. Annie, contrólate un segundo. Jusna no. Un segundo. Tía, cuéntanos. ¿Están diciendo la verdad? Yo no he asesinado a Vicky. Acabo de ir allí. Mamá, ¿qué estás diciendo? ¿Lo escuchaste? Ella ha confesado la mitad de su crimen aquí. Ella confesará el resto en la cárcel. Tomarla. ¿Cómo puedes tomar a mi mamá así? No la dejaré ir. No. No dejaré ir a mi mamá. Mire, señora. Este es nuestro deber. No querés problemas en nuestro deber, de lo contrario. Mi mamá. Annie. No, mamá. No irá a ninguna parte. Annie, contrólate. Mamá. No. 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 No, mamá. Annie, contrólate. Tía, no dejaré que te pase nada. Jusna. Se han llevado a mamá. A la tía no le pasará nada. No dejaré que le pase nada. La sacaré de ahí. No le pasará nada a la tía. Nada. Saludos, abuelo. Saludos, ¿cómo estás, hijo? Estoy bien, me dices, ¿cómo estás? Yo soy así. Estoy bien. Primera clase. Pero, abuelo, estabas muy enfermo en la mañana. Y ahora estás bien. Hijo, era una fiebre leve. Ahora ya no estoy enfermo. No te preocupes por estas pequeñas cosas. Dime. ¿Cómo estuvo su día? Me día. Fue muy bueno. ¿Fuiste a la cámara o a otro lugar? Sí, abuelo, fui a cámara. ¿La conociste? ¿Te estás burlando de mí? No, no me estoy burlando. Solo pregunto. Abuelo, ¿cómo sabes? Hijo, puedo mirarte a la cara. Sí, la conocí. ¿Cuándo me dejarás conocerla? Ten un poco de paciencia. Yo no tuve esa discusión con ella. Entonces, ¿cuándo hablarás con ella? Abuelito, no sé cuándo viene delante de mí. Simplemente no podía hablar. Creo que deshonrarás mi nombre. Abuelo, por cierto. ¿Te enamoraste? Sí, con tu abuela. Mi primer amor fue amor a primera vista. En realidad, entonces, ¿cómo convenciste a la tía? ¿Qué otra cosa? Fui a tu abuela y le dije que te amo. ¿Abuelo, entonces? Entonces, ¿qué? Ella me sonrió. ¿Qué pasó después? ¿Y qué? Hijo no era la edad moderna. Le dije a mi mamá, ella fue a su casa. Entonces nos casamos. Abuelo, es increíble que consiguieras tu amor tan fácilmente. Sí, hijo. Es fácil enamorarse. Pero es muy difícil mantenerlo. Un hombre no solo le da su nombre a su esposa. Él también hace su vida mejor. Él adorna su vida. Una mujer se mira a sí misma con los ojos de su marido. Y también el mundo. Si le dices una vez que te ves muy hermosa. Luego mira cómo ella brilla día tras día. Una mujer tiene un corazón blando. Con amor y cariño. Ella se moldea y se adapta de acuerdo a como te gusta que sea. ¿Lo entiendes? Sí, abuelo. Entendí lo que dijiste. Entonces tráela aquí lo antes posible. Tu abuelo y esta casa la necesita tanto. Está bien. Está bien mi hijo. Larga vida. Está bien. Siéntate aquí. Aquí está, bebe agua. Por favor. Nada pasará así. ¿No viste cómo hablaba el inspector? No pudieron hacerle daño. Un asesinato. ¿Lo entiendes? Un asesinato. Mamá asesinó a Vicky por mi bien. Todo es mi culpa. ¿No sé qué debo hacer? ¿Anie, por qué estás pensando así? Mamá está en la cárcel por mi culpa. Husna, ¿cómo podría perdonarme a mí mismo? ¿De qué sirve llorar? ¿Por qué estás llorando? Deberíamos pensar cómo sacarla de la cárcel. Husna, haz una cosa. Por favor llama a Ali. Esta es la única manera. Deberías llamar a Ali. Solo él puede ayudarnos. Pero Ani. No quiero escuchar nada. Tienes que llamarlo. Solo él puede salir de este apuro. Ni siquiera podemos ir a la estación de policía. Husna nadie nos va a escuchar. Llamarlo. Bien, bien. El número marcado está apagado. ¿Qué sucedió? El número está apagado. ¿Ahora qué haremos, Husna? Mírame. No dejaré que le pase nada. Créeme. Has hecho una gran promesa. ¿Qué vas a hacer, Husna? Tía ha sido culpada por el asesinato. La policía no la dejará ir fácilmente. Ahora quédate quieto. Por favor, bébelo. Por favor, primero hay. Pueden. Pueden. Fures. Nosotros vamos a ver. Por favor, les amigas. Las dos, por favor, les amigas se encuentran. Cualices. La policía no la dejaré. La policía no la dejaré. Era, 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 era. Las dos cuáles muchas veces. Para después, la policía no la dejaré. 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 El marcado, la policía no la... Buenos días, Granmas. Buen día, mi amor. ¿Dónde estabas? Acabo de cambiarme de ropa. Bueno. ¿Me dices qué haces? Nada, solo tenía que ir a una reunión. Aún hay tiempo para eso. Reunión. Ok, entonces iré contigo. No son. Te dije que aún tiene tiempo. Creo que deberías ir a la estación de policía. Estación de policía. Pero, ¿por qué? Tienes que llevarte una copia de los informes policiales de allí. He hablado con el inspector. Abuelo, incluso el conductor puede traer eso, porque tengo que irme. Puedo ir contigo. Te dije. Todavía queda mucho tiempo en la reunión. Y. No debes sentarte sin rumbo en casa. Querido salir de la casa, conocer a otras personas. Debes vincularte con la gente. Tienes que ocuparte de este trabajo después de mí. Eres el hijo mayor de esta casa. Abuelo, siempre dices esas cosas. Solo di cómo es. No tienes que chantajearme emocionalmente. Es porque un buen abogado sabe controlar. Emociones de otras personas. Cómo controlar las emociones de los demás. Deberías saber eso. Aprenderlo. Estoy aprendiendo, abuelito. Quiero ir contigo. Estimado. Estimado. Se habla. Quiero conocer a mi tía. No puedes conocerla por ahora. ¿Por qué? Mire señora. Ella está en la cárcel por asesinato. Necesitas una carta de permiso para conocerla. Carta de autorización. ¿Dónde podemos conseguir eso? No podemos darte toda la información. Ve a buscar un abogado. Abogado. Inspector de mirada. Vamos a arreglar el abogado. Por ahora por favor déjame conocer a mi mamá. Puedes reunirte con ella cuando el abogado esté arreglado. No puedes hacernos esto. Señora. No hables demasiado. Si dices una palabra más te meto en la cárcel. Annie no nos escucharán. Por favor deja de llorar. ¿Qué haremos ahora? Déjame llamar a Ali. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó, Husna? ¿Qué podría pasar? Cortó la llamada. ¿Por qué Husna está llamando a Ali? Fingiendo estar en problemas. Ella debe estar buscando la atención de Ali. No. No dejaré que Husna se acerque a Ali. Ali es solo mía. Y ahora no dejaré que Husna haga algo así. Sabes que estoy muy preocupada. No puedo enterarme de Husna. Tengo que encontrar a Husna. Husna es mi responsabilidad. No puedo dejarla sola así. ¿Qué deseas? ¿Qué dejo sola a Husna? ¿Qué deseas? No sé dónde está Husna. No sé cuál es su estado. ¿Y si se hace daño a sí misma? Primero que nada voy a ir a la oficina. Y aunque voy a encontrar a Husna. No deberías tener problema. Hola. Hola, Tamanna. ¿Tú? Sí. Te llamé desde un número nuevo. Porque sabía que no contestarías. Te dije que no quiero hablar contigo. Bueno. Bloquea este número también. No me faltan números. ¿Qué deseas? Te lo dije muchas veces. Por cierto, Tamanna. No me hiciste bien. ¿Qué? Y... Me dijo Husna... Que estás embarazada. Este... Esto es una mentira. También pensé que como es posible. ¿Cómo es posible? Pero... ¿Por qué Husna necesitaba mentirme? No sé. Está bien querida Tamanna. Dime. ¿Cómo vas a perdonar a tu Guiyu? Ni siquiera es una cuestión de perdón. No quiero tener nada que ver contigo. No puedes romper la relación simplemente diciendo... De todos modos, que te na'alique yo no tengo. También te amo. Eres mi primer y último amor. En realidad. Si me amas tanto. Entonces, ¿por qué no me devuelves todas mis propiedades? Hablar. ¿Por qué callas? ¿Me estabas expresando tanto amor? Yo hubiera hecho eso. Pero hice una promesa con mamá. Ella sabe que soy muy emocional y de buen corazón. Si no, te hubiera dado todo. No necesito tu caridad. Por cierto, no lo entiendes claro. Tengo que encontrar otras formas. Yo veré. ¿Cómo vives en paz haciéndome sufrir? Déjeme ver. Déjeme ver. No. Tengo que pensar qué hacer. No. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a hacer un trabajo. Pero, ¿por qué ambos están preocupados? Mira, Seriar. Han encarcelado a mi mamá. Ni siquiera me dejan conocerla. No entiendo qué puedo hacer. Ahora solo tú puedes ayudarnos. ¿Qué quieres decir? Signo de interrogación abierta. ¿Qué estás diciendo? La policía encarceló a tu mamá. ¿Pero por qué? Annie, ¿por qué le dices? Entonces, ¿qué puede hacer él al respecto? Espera un minuto. Déjame hablar con ellos. ¿Qué pasó Annie? ¿Por qué has hablado con él? ¿Qué puede hacer él? Él no nos ayudará. No sé Husna. Necesito conocer a mamá. Necesito conocerla hoy. No te preocupes. Todo estará bien. Husna. Puedes conocer a tu tía. ¿En realidad? Pero. No nos dejaban conocer. Estaban pidiendo carta de permiso. Sí, pero ahora se han puesto de acuerdo. Ve y conoce a la dama Naed. Gracias. Muchas gracias. Husna. Te espero aquí. Puedes ir a conocer. Gracias. Bienvenido. Bienvenido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Has asesinado a Vicky por mi bien No lo he matado Acabo de ir a conocerlo Por favor créeme Annie Contrólate a ti misma Annie Tía te dejaré salir de aquí Te dejaremos salir de aquí Usna Siempre te había maltratado Tal vez estoy siendo castigado por eso Perdóname ¿Por qué estás pensando así? Nada te pasará No me prometas una cosa ¿Qué? Prométeme Que vivo muero Cuidarás de mi Annie Te prometo que Cuidaré de Annie Pero también te prometo que No dejaré que te quedes aquí Por mucho tiempo Siempre te entendí mal Usna Mamá No puedo vivir sin ti Usna por favor haz algo Saca a mamá de aquí Callar Déjame ir y hablar Tía por favor cuídate Estamos contigo Conociste a tu tía Sí ¿Ella está bien? Como puede estar bien Solo quiero darle las gracias Si no estuvieras aquí Esto podría salir mal Usna ¿Qué estás diciendo? Te ayude Eso es suficiente para mí No entiendo lo que está pasando Mi tía no puede asesinar a nadie Puedo entenderte No sé qué hacer ¿Qué pasa si se demuestra que la tía es culpable? Ni siquiera tenemos suficiente dinero Para contratar a un abogado Usna no tienes que preocuparte ¿Qué quieres decir? Quiero decir Puedo ayudarte si quieres En el ser ya Ya me has favorecido tanto Ya no Usna no te he favorecido Este es mi trabajo Annie Mi amor no te preocupes Eres mi hija valiente No te preocupes Suficiente mi amor Mamá No puedo tolerar todo esto Estás bajo custodia por mi culpa ¿Cómo no puedo preocuparme? Está bien No llores ahora Mantenerte fuerte Todo estará bien Hija Ve a casa ahora No deberías quedarte aquí por mucho tiempo No mamá No puedo dejarte aquí solo Querida nada va a pasar por llorar Usna ha dicho Que ella va a hacer algo Ali ni siquiera ha contestado su llamada ¿Qué puede hacer Usna? No te preocupes Todo estará bien Solo vete de aquí Te he dicho que este lugar no es el adecuado para ti Anda tú El momento de la reunión ha terminado de todos modos Cuídate Mi hija Mamá No puedo tolerar todo esto Estás bajo custodia por mi culpa ¿Cómo no puedo preocuparme? No hice nada No hice nada Dios por favor ayúdame No hice nada Si no diste el dinero Entonces probaré que tengo razón Entonces ¿Qué harán tú y tu mamá? Es mejor para ti Que me das mi cuota Ani es una chica muy agradable Por favor dile Si es posible Que por favor perdóname Tía estoy siendo castigada Si es posible Entonces Mi asesino Gracias por ver el episodio de esta noche Si te ha gustado No olvides comentar y compartir Y ¿Sobre? Gracias por ver el video.